Hola, ¿cómo le va? El gusto de saludarle desde Cabaña La Pastoriza del Madrigal, en Monte, en la provincia de Buenos Aires. Aquí, hace más de 55 años, comenzó una historia ganadera. Y, por supuesto, se ha mantenido en el tiempo y ha crecido. Desde aquellos primeros pasos en materia de producción, hasta hoy, en que se ha convertido en un clásico, no solamente para la cuenca del salado, sino para todo el país. Ganadería con todos. La Pastoriza tiene 55 años en el mercado, en nuestros planteles. Hay una... Siempre se trabajó sobre dos patas importantes en la selección y en la producción. Tanto en los rodeos generales como en los puros controlados y pedrigue, que son la rusticidad de la hacienda. O sea, cuando nosotros llamamos rusticidad, estamos hablando de la hacienda criada a campo, nacida criada a campo. Y la fertilidad, que lo trae también el mismo sistema de la rusticidad. La cría a campo trae, por selección natural, incluso te diría, la fertilidad. Eso, desde el punto de vista de la genética, siempre fue haciendo hincapié en los reproductores. Y nosotros estamos trabajando con genética de la Pastoriza, con distintas líneas de colorado y negro. Trabajamos con transferencias embrionarias en la parte de pedrigue. Y el puro controlado se hace por inseminación artificial en vaquillonas. Usamos tiempos fijos en algunos rodeos con cría. Y si no, hacemos servicios dirigidos con todos los padres de la cabaña. Todos los criados sacan la Pastoriza. O sea que estamos haciendo una consistencia genética con nuestro tipo de hacienda, cada vez más fuerte, más firme, poniendo más énfasis en nuestro mismo tipo de animal. Tenemos líneas muy abiertas como para poder combinarlas entre ellas. Y el objetivo es seguir trabajando con genética propia. Siempre probamos algún toro de afuera, entre comillas. Sobre todo buscamos argentinos. Nuestro colorado tiene el 100% de sangre argentina. No usamos sangre extranjera. En este momento, ya desde hace años, creemos firmemente en el angus colorado argentino como el mejor del mundo. Y en el negro tenemos líneas nacionales y líneas con alguna influencia de genética americana. Y a su vez tenemos líneas que tienen sin gen colorado y algunas con gen colorado debido a la gran cantidad de animales que están vinculados con el brigadier. Que lo hemos usado en colorado y en negro. Y bueno, ese es un poco el objetivo. Seguir trabajando con nuestra genética desde el punto de vista del fenotipo, de la selección. Y acompañar con la mayor cantidad de datos de producción, de datos, digamos, de información. Este año aumentamos un poquito el volumen de venta. O sea que no tenemos ninguna cabaña invitada. Son todos animales propios. Así que es un buen número de vientres que tenemos a la venta. Salen casi 300 vaquillonas puras controladas. Salen 150 vacas más. Muy buenas porque son nuevas. Son de segunda y tercera aparición. El 90% de las vacas. Hay de cuarta muy poca, pero de segunda y tercera aparición es la gran mayoría. Después hay unas 100 terneras para entorar. Vaquilloncitas para entorar. Y unos 100, 110 toros puros controlados. Y unos 10, entre 10 y 15 toros de pedrie. También tenemos alrededor de 20 vientres pedrigues. Más las receptoras preñadas que acostumbramos a poner con genética la pastoriza. En cuanto a los toros, ya estamos en la etapa prácticamente final de la revisación. Hemos culminado ya con lo que es la sanidad clásica, por decirlo de alguna manera. Y bueno, nos quedaría pendiente que estamos trabajando sobre ese tema. Este año queríamos incorporar, más allá de las características clínicas que normalmente se realizan, como el criterio de la cabaña es generar individuos, o sea, todos los que tengan muchas características y muy buenas de adaptación. La idea es agregar o sumar datos de funcionalidad. O sea, estamos haciendo capacidad de servicio para generar datos de alivio sobre los individuos, sobre los toros en particular, y ver cómo posiblemente se van a comportar en un servicio a campo. Y bueno, y como importante también, en esto nuevo, estamos diagnosticando o vamos a diagnosticar posibles problemas, tanto reproductivos o locomotores en los toros, que refuercen el examen normalmente que venimos haciendo. ¿Cuándo te recibiste de ingeniero? En julio de 2010. O sea, menos de un año atrás y ya estás trabajando. Sí, entré acá, yo conocí a la familia desde antes, y una vez que me recibí, Ricardo me ofreció esto y empecé. Pocas oportunidades hay que un estudiante recién egresado comience a trabajar en la profesión. Sí, yo creo que sí, pero por suerte me tocó. Te tocó. ¿Y qué haces aquí en La Pastoriza, aquí en Monte? Yo lo que hago es idear cadenas forrajeras, o sea, plantear la alimentación de los animales junto con todo el equipo. Y la idea principal es que los animales lleguen bien al remate y que no tengan problemas en sus futuros destinos. Este año también incorporamos la capacidad de servicio en los reproductores y estamos cerrando, esperando que la Asociación Argentina de Angus termine la prueba de un soft nuevo que se llama Huella y ahí vamos a entrar con, ya a unificar todas las informaciones y esperemos que ya para el año que viene tener mucha información de todo, sobre todo el puro controlado en toda la evaluación de reproductores a Angus para poder seguir brindando información, la máxima cantidad de información que se pueda dentro de lo que es la combinación de la producción biológica con los análisis estadísticos de computadora.